Hola a todos mis amigos de YouTube, en este momento quiero mostrarte algo muy interesante relacionado con el WhatsApp. Seguramente tú eres de esas personas que te gustaría que los que te envían mensaje no se dieran cuenta cuando tú has visto dicho mensaje. Así de esa manera tú puedes tener algo más de privacidad. Pues te voy a mostrar cómo puedes evitar que las personas reciban la notificación de que tú has visto o leído su mensaje cuando te lo envían. Haz lo siguiente, sencillamente entras en tu WhatsApp. Una vez que estés dentro de tu WhatsApp le das donde está el menú, le das a menú y puedes ver donde dice settings, settings o configuraciones en español. Le das clic allí, lo abres. Una vez que esté abierto vas a dirigirte a donde dice cuenta o account. Le das clic allá y una vez que estás dentro de cuenta, buscarás la opción que dice privacidad o privacy. Privacidad. Le das allí, clic y buscarás la siguiente opción. Puedes ver donde dice records sites que está seleccionada. Sencillamente con deseleccionar esta opción, automáticamente las personas que te envíen mensajes no recibirán la notificación de que tú has leído dicho mensaje. Simplemente vamos a deseleccionarla y de esta manera si ya te envían un mensaje, no podrás saber la persona que te lo envió si tú lo has recibido. Esa idea puede ser interesante en alguna circunstancia, sencillamente si quieres volver a habilitar esta opción, solo tienes que seguir los mismos pasos, irte a cuenta, privacidad y volver a activar la opción rate presides. Sencillamente así de sencillo, la activo otra vez o la desactivo. Es opcional, tú decides. Desactivada no podrás recibir, las personas no podrán recibir el aviso de que tú has leído o visto su mensaje. Así que ya tú sabes, esto es todo. Espero que lo disfrutes y actives esta opción o la desactivo cuando tú quieras. Será hasta la próxima. Bye.